Fiesta de la Anunciación del Señor Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Y María le dijo al ángel ¿Cómo será eso? Puesto que no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor El ángel Gabriel se dirige a la Virgen María Desposada pero sin convivir todavía con José María es Virgen y recién desposada En el sexto mes como pasó en otro día sexto Dios va a completar la creación del hombre El ángel entra en la casa donde se encuentra María Y la saluda Y le dice alégrate llena de gracia El Señor está contigo María goza del pleno favor divino Le dice el Señor está contigo No temas María Le sigue diciendo el ángel Porque has encontrado gracia ante Dios Mira vas a concebir en tu seno Y a dar a luz un hijo Y le pondrás de nombre Jesús Dios ha escogido libremente a María Y le ha asegurado su favor María va a dar a luz un hijo Cuando ella ya estaba desposada con José Pero ella sigue siendo Virgen En ella se cumple la profecía del profeta Isaías Cuando dice mira una Virgen Concebirá en su seno Y dará a luz un hijo Y le pondrá el nombre de Manuel A diferencia de Zacarías Quien debía imponer a su hijo El nombre de Juan Aquí es María Contra toda costumbre La que impondrá a su hijo El nombre de Jesús Que significa Dios salva Jesús era grande Por su filiación divina Por eso lo reconocerán Como el hijo de Dios supremo Y recibirá de manos de Dios El trono de su padre David Sin descender directamente de él Ser hijo Significa heredar la tradición Que este transmite Y tener al padre Por modelo de comportamiento No será David el modelo de Jesús Su mensaje vendrá directamente De Dios su padre Y solo este será modelo De su comportamiento El trono no lo obtendrá Por pertenecer a su estirpe Sino por decisión de Dios La casa de Jacob Designa a las doce tribus En Jesús se cumplirá La promesa dinástica Pero no será el hijo O sucesor de David Sino algo completamente nuevo María Al contrario de Zacarías No pide garantías Pregunta sencillamente El modo como esto puede realizarse Cuando dice Cómo sucederá esto Si no convivo con ningún hombre María No ha tenido relaciones sexuales Con su marido Pues éste no se la ha llevado Todavía a su casa El ángel le sigue diciendo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso al consagrado Que nazca Llevará el título De hijo de Dios María va a tener un hijo Sin participación humana A diferencia de Juan Bautista Quien va a recibir El Espíritu antes de nacer Jesús será concebido Por obra del Espíritu La fuerza creadora de Dios Se describe así La presencia activa de Dios Sobre María De tal modo que María dará a luz Un hijo Y será el hijo de Dios El consagrado Por el Espíritu Santo El Mesías Mediante un nuevo Autocreador Del Espíritu Santo Se anuncia el nacimiento De nuevo Adán El comienzo De una humanidad nueva A María Que no ha pedido Prueba alguna Que confirmara La profecía El ángel Añade una señal Y mira También tu pariente Isabel En su vejez Ha concebido Un hijo Y la que decían Que era estéril Está ya de seis meses Porque para Dios No hay nada imposible La fuerza creadora De Dios No tiene límites No solo Ha devuelto La fecundidad A Isabel Religiosamente estéril Sino que ha recreado Al hombre En el seno De María Cuando todavía Era virgen Zacarías No dio su consentimiento Pero Dios Realizó su proyecto María en cambio Da su plena aprobación Al anuncio Del ángel Y le dice Aquí está La sierva Del Señor Cumplas en mí Lo que has dicho Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones